Las ayudas que estamos recibiendo es una iniciativa ayudada por la Agencia Nacional de Tierra. Llegan 29 motobombas, 28 guadañas, 14 rayadoras y 5 fumigadoras. Es una iniciativa que nos ayudará a fortalecer nuestro ámbito laboral para poder sacar nuestros productos como la yuca brava, la piña, el plátano, para poder seguir trabajando y fortaleciendo todos los productos alimentarios que tenemos dentro del resguardo. Esta iniciativa se va a beneficiar 53 familias, más de 397 habitantes que hacen parte del resguardo Cañajón. También serán beneficiadas de esta iniciativa, agradeciendo también a la Agencia Nacional de Tierra por este apoyo. Colombia, potencia de la vida. 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 Colombia, potencia de la vida.